El programa inicialmente está diseñado solo para 40.000 estudiantes en 10 años. El costo de esos estudiantes al valor de lo que nos están costando hoy en día equivale a un incremento del 2% del gasto en educación superior en los próximos 10 años. Ese es el costo a términos de hoy. Segundo, me parece importante mostrar que la probabilidad de acceso de gente proveniente de condiciones de alta vulnerabilidad ha crecido en al menos un 30% y ha llegado casi a universidades acreditadas a mucho más de un 45%. Y los resultados hasta ahora, desde un punto de vista académico, es que los resultados son estadísticamente similares a los de sus padres que no tienen estas condiciones y con una probabilidad mucho menor, por lo menos un 7% o más menor de deserción que los de sus padres. ¿Cómo se evaluará la efectividad de este programa? Primero, ya estamos evaluando que crece el acceso. Segundo, estamos evaluando que los estudiantes de educación media ya están teniendo un mejor desempeño en las pruebas de saber. Puede que haya otras causas, pero esta aparentemente está enviando el mensaje correcto. Tercero, estamos evaluando la deserción y hasta ahora se ha ido mostrando que la deserción es mucho menor. Cuarto, que el desempeño académico de los estudiantes y su desempeño social sea adecuado y que sea por lo menos igual a los de sus padres. Y ya el gran desafío va a ser cómo se desempeñan ellos cuando salgan de la universidad en su desempeño profesional en la sociedad. Ese tenemos todavía que esperar para medir en ese aspecto.